Antes de estudiar en Kid Coding, era monitor de tenis a tiempo completo. Vemos aquí personas emprendiendo sin ilusión, sin trabajo y cambiando radicalmente su carrera y su visión de sí mismo. Mi nivel de vida no es para el escritor, somos programadores, personalmente bastante. Hay un sector de la economía donde no existe el paro. Que si tú tienes esos conocimientos, tienes trabajo asegurado para el resto de tu vida, aquí y en cualquier parte del mundo. Mi trabajo actual me cargo muchas veces del tema de... Pero se cortan poco, ¿no? Si vengan de Kid Coding, ya es como decir, este día lo han enseñado y lo han enseñado bien. A menudo recibes un email de un antiguo alumno diciendo que se va al Silicon Valley o que consiguió su primer empleo como programador y que está haciendo realidad un sueño que creía que para él era imposible. La verdad es que desde hace poco se me ha metido la idea de ir a trabajar a Singapur. Todos los cursos de Kid Coding son diseñados por grandes expertos internacionales. Se diseña en Silicon Valley y se imparte localmente. Se diseñan lo más nuevo, lo que se va a usar. La tecnología con la que trabajan en Kid Coding es bastante más actual, de la que puede ser una formación académica de una universidad. Voy a mirarte la fuerza. Gracias a ellos pude superar el rato que tenía de darle un giro de 180 grados a mi vida, de cambiar completamente el ámbito profesional. Gracias a Keep Coding porque me hayan permitido descubrir que puedo dedicarme de forma profesional al desarrollo de apps. Y me han enseñado a trabajar en equipo. Keep Coding. Keep Coding. Keep Coding. Somos Keep Coding. Buenas a todos. ¿Qué te decía? Sí, estamos. Todo el mundo está viendo, Eva. Bienvenida. Ya somos 32 personas. Genial. Buenas a todos los que acaban de entrar. Voy a presentar ahora el webinar y a Eva, que ya empezamos. Espero hayan podido ver el videíto que estaba compartiendo. Si no, lo voy a volver a poner capaz que al final lo vamos a pasar por ahí. Por enlace en el chat. Espero se haya visto bien. Bienvenidos al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este webinar. Mientras se siga uniendo gente, les cuento que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También tenemos el flamante lanzamiento que inicia el año 2021 del Master Bootcamp en Tecnologías Exponenciales de la Computación. Contarles también que mañana cierra las inscripciones de lo que es el Movimiento Acelera España. Estamos enseñando a programar a una generación completa. Así que si están a tiempo pueden inscribirse y cierra mañana. Así que nada, es su última oportunidad. Hoy estamos acá para presentar este webinar de Consigue tu primer trabajo como programador. Y para eso nos acompaña Eva. Eva Rentero, que es Data Sciences especializada en fraude fiscal y tráfico. Y también ex alumna del Bootcamp Cero de Keep Coding. Pero ella les va a contar mucho mejor esa parte porque vamos, como quien dice, se va a tratar sobre ti un poco este webinar. Y además vamos a ir hablando de muchas más cosas y muchos tips para todos los que están empezando. Hola a todos los que están saludando en el chat, que veo que son un montón. Si quieren dejarnos ahí un poquito de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Y si va a grabarse la sesión, qué están preguntando. Así que nada, bienvenidos. Buenas noches desde aquí, desde España, que ya es de noche y arrancamos. Bienvenida, Eva. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Espero que estéis bien. Adelantaros ya de que os doy las gracias por meteros aquí a cotillearme un poco. Voy a intentar hablar de mí, pero no quiero tampoco estar muy focused en mí porque asumo que tendréis un mogollón de preguntas. Así que quiero que sobre mogollón de tiempo para poder, pues eso, responderos y meteros un poco en el tema. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser compartir mi pantalla y si en el chat me decís, porfa, plis, que me podéis ver, pues más que mejor. A ver que nos comparta algo que no quiera que veáis. No es broma. Compartamos. Vale. ¿Podéis ver mi pantalla? Podemos ver, podemos ver, perfecto. Quierta. Voy a maximizarlo, simplemente. Ya, en eso estamos. Vamos allá. Ya le hago un poquito esto. No estamos con el zoom. Por favor, déjame ver, lo quiero dar al play. Ahí está, perfecto. Vale. ¿Dónde está mi...? Perfecto. Vale, bueno, como ya podéis ver, me encantan los Simpsons. Me gustan mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo de la muerte. Vamos allá. ¿Cómo conseguimos nuestro primer trabajo como programador o como programadora? Búsqueda de tu primer empleo. Adelanto ya que no hay una fórmula mágica. Os voy a presentar un poquito quién soy yo, de dónde vengo y ya luego pues os enseño qué es lo que yo hice, que probablemente no sea lo mejor, pero es como, es lo que a mí me funcionó y me funcionó muy bien. Vamos allá. Pues como os decía, no soy un genio, no soy súper dotada, ni he tenido suerte, ¿vale? Que hay muchos que nos dirán que es que hemos tenido mucha suerte, ¿vale? Sino simplemente soy muy, muy, muy cabezona. Me trago la cabeza, es más fácil arrancarme la cabeza que sacarme la idea. Ya lo iréis viendo según me habíais conociendo. Veamos, titulitis. ¿Por qué le llamo titulitis? No sé de dónde nos estáis escribiendo, pero yo soy española, yo vengo del sistema educativo español y me decían cuando quise cambiar de carrera que, bueno, que me he apuntado a Kid Coding, que es un curso y que como no iba a tener un título universitario, pues que nada, poder encontrar trabajo, que no, que eso era, pues eso, que no, que era imposible, que era tontería, que no, que los titulitis pues no valen y aquí pues enseño mis titulitis. Entrenadera personal en multideportes 10 años, queda muy bonito, pero básicamente es entrenadera personal y matarme entre semana de lunes a viernes, más de 5 horas al día, dando ocasiones de zumba, fitness, todo lo que se gustase. Antes de ser entrenadora personal, yo hice un grado superior de técnico en emergencias sanitarias y catástrofes en el cual, pues, estuve trabajando un año en una uvimóvil, me cansé de ver gente en muy malas condiciones, digamos, y pues me fui a ver a gente que estaba con un poco más de salud, por eso cambié de profesión la primera vez. Y fue, ya fue duro de por sí porque estábamos con las titulitis que no tenía título de tafaz y dije, pues bueno, pues ahora que se haga solo uno como puede, así que después, pues hice tafaz, ya como os he dicho, hice técnico en emergencias sanitarias, hice tres años de biomedicina, tranquilos, biomedicina, era un paquete horroroso. Sí, tuve una media súper alta en selectividad porque, pues porque no lo sé, pues porque estudié muchísimo. Imagino, ya está. Hice un nanodegree en inteligencia artificial, ahí voy a volver después. Tengo otro nanodegree en deep learning, hice el bootcamp para programar desde cero con Python, con Keith Coggin, y después, pues, entre después y antes de Keith Coggin, tuve como un año y medio de autoaprendizaje en data science, que llegué un poco de casualidad. Cuando estuve estudiando biomedicina, me casqué tres años, de los cuales pensaba que, pues, sinceramente os lo digo desde aquí, yo tenía 25 años cuando me metí en biomedicina y me metí en biomedicina sobre exclusivamente para tener un grado universitario porque yo tenía entendido que contra más títulos chulos tuviese, pues, más posibilidades tendría de encontrar un curro súper guay y bien remunerado. Y elegí mal porque biomedicina es para meterte en un laboratorio y ya sabemos cómo están las subvenciones para eso. En el tercer año de biomedicina tuve estadística. Estadística la hicimos mediante RStudio, que es un programa, como lo puede ser Python, JavaScript, C++, C++. Y dije, pues, esto mola un montón, mola mucho. No tengo audios y muy mal haciendo cálculos, uso la calculadora para absolutamente todo, porque no confío en mí. Y dije, pues, esto mola mucho. Esto mola mucho porque me equivoco y me lo dice, etc, etc, etc. Así que dije, pues, ¿qué es esto? Pues, esto mola un montón. Bueno, pues, dejé la carrera, básicamente. Y me metí a hacer Data Science, sin haber hecho Python en mi vida. Claro, su sangre, sudor y lágrimas fue aquello. Y yo, pues, eso, pues, pensando que yo era tonta o lo que sea, dije, bueno, pues, tendré que meter algo aún más complicado, ¿no? Hay una forma de pensar muy de mi familia en este caso. Entonces, esto fue difícil, pues, más difícil todavía. Puedo machacarme más. Me metí a hacer un sano de inteligencia artificial que todavía estoy pensando y preguntándome cómo narices me los saqué. Porque eran muy avanzado, eran muy avanzado y fue todo con Python. Y dije, Dios mío, bueno, lo saqué. Hice otro en Deep Learning, no tenía ni idea. Y luego, o sea, después de todo eso, que es súper avanzado, dije, mira, se me escapa. No llego a arrancar todavía a programar por mi cuenta. Y no quiero trabajar, o sea, no quiero volver a meterme en un gimnasio. Ni bloque. O sea, ni de coña. O sea, esto de cobrar 700 euros al mes y acabar reventada, pues, no. Esto se ha acabado. Y si lo he cambiado de carrera profesional alguna vez y pasé de trabajar en un ayuntamiento, dando clases de zumba a señoras, acabé al final, en los anacios o dos, que no sé si los conocéis, de manager, pues, dije, pues, si yo lo he hecho y no tenía ni la carrera ni nada, pues, ¿por qué no? Pues, para adelante. Y, oye, magnífico, estupendo, lo mejor que hice. Ya luego nos meteremos más en detalle. A todo esto, toda la formación que he hecho, excepto los títulos que no me han servido absolutamente para nada, que no quiero decir que los títulos universitarios no hagan para nada, Dios me libre, han sido todos online. Y he estudiado mucho, y me han hecho mucho caso y me han apoyado un montón. Y todas las dudas resueltas, excepto, y ahora con lo del COVID, creo que nos hemos dado cuenta todos que lo de la educación online tiene mucho futuro y es la clave. Ahorras dinero, tiempo, y encima trabajas y fijas. Plataformas que podría recomendar para, algunos os preguntaréis, de lo de 1.5 años de otro aprendizaje. Y, por supuesto, porque fue la que a mí me ha abierto las puertas realmente. Udemy, o Udemy, es una plataforma virtual, cursos, bueno, bonitos, baratos, pero no te van a abrir las puertas profesionales. O sea, tienes que tener ya un nivel chulo como parámetro que hay dentro. DataCamp, puro ciencia de datos. Y YudaCity, que fue donde cometió el suicidio de hacer los nano de vida, inteligencia artificial y deep learning, que ya os adelanto que son muy chungos, no son imposibles y cuestan unos pocos de meses de ahorrar, pero no está mal. Ay, ¿a qué me dedico ahora? Ahí os lo dejo. Soy de Tassaya y trabajo para Soprasteria, que es una financiera, una consultora multinacional. Aparte de trabajar con ellos como consultora, nosotros lo que hacemos es tener contratos con otras empresas. En este caso, en este caso, y estoy trabajando con HSBC, HSBC, un banco japonés, sino. Y en este caso me estoy dedicando al monitoreo de gente que está haciendo lavado de dinero y estamos haciendo tráfico de personas, monitoreando a esa gente que está intentando hacer cosas muy malas y mucho mal. Y todo esto lo hacemos mediante la programación. Mi nivel en este proyecto en concreto es de un junior y significa que hago las cosas más básicas del proyecto. Suena como que estoy pasando papeles. No, significa que si tenemos que estar haciendo, por ejemplo, manejo de bases de datos y de datos de bases. De bases de datos y demás, pues a lo mejor yo, en lugar de estar haciendo un monitoreo puro y duro que se hace con tecnología de Machine Learning, pues yo me dedico a desarrollar todos los scripts con Python. Hago las colecciones entre plataformas, etc. No puedo contar mucho más, pero básicamente lo que hago es eso. Hago mucho código, muchísimo código. Y al ser junior, pues tengo un poquito menos de responsabilidad y además tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas a la semana en las que mis managers personalmente me entrenan. Entrenan suena que me siento con un cuaderno y un boli y me dan una charla, pero en realidad lo que estoy haciendo es el Machine Learning, pero a pantalla compartida y yo soy la que está escribiendo el código y dando los motivos de por qué los estoy haciendo de ese modo. O sea, aprendizaje, como te diría yo, de la forma difícil. Aparte, soy formadora de Python en mi empresa. Soy una de las pringadas, que no es broma, no sé de las pringadas. Aquí está muy bien visto ser formador. Doy uno, dos, tres, tres cursos al mes aproximadamente, dos, tres cursos al mes aproximadamente, a trabajadores que llevan en la empresa ochocientos años y solamente están haciendo, pues eso, su trabajo en SAD, que es otro programita, otro sistema, otro lenguaje como SQL. Bueno, SQL ahora mismo en finanzas es lo que se utiliza mogollón, pero cada vez se está utilizando menos. Entonces, pues es una de las personas que se está ocupando de esta labor, de darle la formación en Python a mis compañeros y a las personas que están empezando en la empresa, que acaban de empezar en el curro. Aparte de esto, luego os dejaré mi LinkedIn y demás. Os pasaré el LinkedIn de mi manager porque para mí es muy importante esta persona porque ha sido un manager, un colega y aparte es una bellísima persona y un trabajador brutal y un compañero de lo que ocurre, inmejorable. Pero estoy escribiendo un libro con él que es Industrial Python porque, pues explicaré un poquito, una cosa es saber Python y otra cosa es saber, perdón, una cosa es saber programar y otra cosa es saber lenguajes de programación. Que es, pues eso, lo que os comentaba antes, y va a Paz, Blas, Blas, Java o Python en este caso, ¿vale? Según a qué te dediques, vas a implementarlo de una manera o de otra y vas a darle un uso un poco más básico o retorcidamente avanzado que da miedo, que es como yo me he sentido en este proyecto en el que me encuentro ahora mismo, que he visto una forma de utilizar Python que me ha asustado. Que de hecho Ramón, Ramón que es uno de los instructores de Buscan para programar desde cero y creo que estará metido también en el de Big Data, hemos llegado incluso a compartir código cuando hace un año me estaba corrigiendo los proyectos. Y ahora mismo, pues yo le he enseñado, ya he demostrado a él lo que estoy haciendo en mi curro, porque es muy guay, porque es una forma muy heavy de utilizar un programa. O sea, es muy potente. Nunca se para. Aparte de esto que he puesto aquí abajo, voy a la tele, voy al gimnasio 3-4 veces a la semana, no trabajo más de 7.5 horas al día, los intereses son muy de números y no vivo de tarde en mi ordenador. O sea, la imagen esta que nos están poniendo en redes sociales que todavía la tenemos, la de no hacemos vida social, no hacemos nada más que comer mal, videojuegos, o de su vida sedentar y demás. Eso es una patata muy gorda, ¿vale? Eso es como decir que veterinario, pues no se vive en una granja. Es una estupidez como un piano. Siguiente. ¿Por qué elegí ser Data Science? Pues ya os he contado un poco. En la carrera me enamoré bastante. Me gustan muchísimo los números, pero me cuesta mucho entenderlos. No es que sea Bobby, pero tengo dislexia. Soy disléxica, escribo los números al revés, donde empecé al revés. Y Data Science, pues para mí fue, pues eso, mi sueño de toda la vida, de jopetas. Pues puedo utilizar, puedo trabajar con números, puedo dar resultados, puedo resolver problemas y si me salen mal, pues me puedo poner errores para que me digan que están mal las cosas, me dicen lo que tengo que hacer, si lo hago mal, borrar esto o lo otro. Y el salario es muy majete. Es muy guay. Última, se solucen los problemas, que eso mola mogollón. Y aparte, Pokémon lo monto de cuero. Dices que eres Data Science y la gente ya se vuelve locker total. Y es muy guay. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bien. Antes de explicaros un poco, quiero daros unas ideas muy estúpidas y muy tontas que he estado escuchando durante toda mi vida. Y lo que es peor, ya hace tiempo he colaborado dos veces más con KeepCoding en las charlas que dan y los cursos introductorios, etcétera. Y muchos me pillaste el nombre, algunos estaréis aquí. Bueno, de hecho, sé que hay una persona que está aquí que la adoro. Hola. Y me preguntaron, me hicieron muy buenas preguntas por LinkedIn. Literalmente, LinkedIn, petado a preguntas de cómo he llegado hasta aquí, etcétera, etcétera. Y la que más se repetía es si no tienes un grado universitario. Es que yo me equivoco muchísimo y siempre he hecho las cosas mal en los estudios, etcétera. Entonces, aquí se ha puesto una lista, pues os puedo ayudar un poco de alguno que habéis escuchado estas palabras o estas frases para que así ahora juntos pues las podamos, una vez que pasemos el slide, ¿sabes? Pues que nos olvidemos de ellas. La de Cine de la Universidad no tiene su buen curro. Hice dos FPs. Esta faz que no tiene salida ninguna más allá de un gimnasio. Perdonad si alguno está aquí, pero mi caso fue así. Me tocó la época dura del gimnasio. Hice técnico en las fases sanitarias y catástrofes y de los cuales de mis compañeros que éramos 25 la promoción, dos continúan trabajando en las ambulancias. Y mi tercer no grado finalizado ha sido biomedicina. Aprendí mucho sobre animales, soy muy guay y me ayudó a meterme en esta carrera. Pero no tengo ningún grado universitario y mi salario laboral no se rige porque tenga un grado o no tenga un grado universitario. Adelanto. ¿Vale? No te confundas, no te equivoques. Si estás pensando en meterte en la programación, esto de no te confundas, no te equivoques, te recomiendo desde ya que te lo quites de la cabeza porque te vas a equivocar y te vas a confundir constantemente. Y fíjate lo que te digo, espero que te confundas y te equivoques más de lo que te vas a confundir y de lo que te vas a equivocar porque es la mejor manera de aprender y porque lo vas a agradecer, o sea, lo vas a odiar. Te vas a morir de la rabia de confundirte constantemente, pero es la mejor manera que vas a tener. De nuevo, si te equivocas es que no sabes hacerlo, es mentira. Si te equivocas necesitas repetirlo más veces. La única diferencia que puede haber ahora mismo entre una persona más senior y una persona como yo es que, esto ya me lo he escuchado decirlo algunos, es que esa persona se ha equivocado 800 millones de veces más que yo. Es la única diferencia. ¿Se ha arriesgado mejor? No lo hagas que la vas a cagar. Pues evidentemente, claro, si tu compañero decide dejar el curro de popo que tiene y sea algo más arriesgado, aunque tenga que sudar y demás, pues será mejor que se quede contigo y se unirte al rebaño. Pues no, hay que tirar para arriba. Y cuando es arriba, ayudar al otro para que tire. Y esta última, que me encanta, que en mi entorno laboral se movía muchísimo, lo deis una zona normal, a todos les gusta su idea, pero era buena, sí, pero ellas son imbéciles. Las envidias, etcétera. Este entorno laboral en el que yo personalmente me muevo y eso que estoy con gente muy vieja, en este caso, porque son gente muy veterana, no funciona así. No funciona así, somos todos gente súper cool, no hay malos rollos, porque todos tenemos buenos salarios, no tenemos envidias, al contrario, nos perseguimos unos a otros, a ver, comparte la idea conmigo, etcétera. es muy cool. Vayamos. Vale, más mentiras. Terminamos el bootcamp, por ejemplo, ¿vale? O el curso o lo que estás metido. Y dices, pues, es que no tengo experiencia, no me van a contratar. No sé programar, no lo entiendo. Lo entiendo, pero no sabré hacerlo. Pide mil cosas. Es imposible que yo pueda hacer todo esto. y os puedo decir ochocientas más, ochocientas más y os puedo decir siempre lo mismo. Preparas el CV, el currículum, preparas la carta de presentación, le sigues por redes sociales, no Instagram ni nada por el estilo, ¿vale? LinkedIn, le mandas un mensaje personalmente y currículum que va. Es que no sé hacerlo, no me van a coger, ellos ya saben que no tienen su experiencia. Es que va a ser súper complicado, no esperan que lo sepas. De hecho, todo el mundo que entra en un proyecto nuevo, nadie sabe cómo se hace, tira para adentro, hazlo. Pero es que piden mil cosas, ya, pero en la oferta de trabajo pone que tienes que ser junior y que tengas seis meses de experiencia. ¿Cuánto dura un buscan? ¿Cuánto dura un autoaprendizaje? ¿Seis? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Un año? Ya los tienes, no hace falta que en un papel lo pongas. Eso cuando te pongas a codificar, te lo van a ver, manda el currículum. Ya, pero es que no sé de lo que va el rollo, manda el currículum. Ya, pero es que no soy segura que mandes el currículum. Y así, oferta de trabajo que salga, oferta de trabajo que te metes. Venga, y una, y otra, y alguna saldrá, estadística, búsqueda. Ahora, ya me puedo tranquilizar, no sé si es el chapón que te cagas, ya me puedo relajar un poco, porque quería yo llegar aquí para ya tener más tiempo con vosotros. ¿Los currículums? ¿En papel? No. No, eso de ir a la empresa y hablar con la de recursos humanos. Ojito, ojito para que la de recursos humanos te hable. ¿Y le dejas el papel? No, no, mal. Virtuales, PDF, ahora os enseño. Mandar el currículum, mandar una carta de presentación y un mensaje presentándote a todas las ofertas que se te crucen. ¿A dónde voy con aquello? Como comentaba antes, hay que ver si un perfil en LinkedIn, señores, señoras. Sí o sí. Esto se mueve así ahora mismo. Hay, ahora mismo, yo no os puedo dar, por ejemplo, las páginas en las que yo me metí para buscar curros porque fueron en Edimburgo. Si antes, si alguien se encuentra en el Reino Unido y quiere que se las pase, que lo mande por el chat que yo encantada de la vida o que me busque en LinkedIn que yo me pongo en contacto con esa persona y se las mando. Pero aquí, por ejemplo, Indeed, que se lleva mucho, sería como un Infojobs o algo así. es tan guay, pero yo lo que siempre lo que hacía era meterme en la página, meterme en el anuncio, ver la página en la que estaba el anuncio publicado, o sea, de dónde procedía, yo qué sé, Adidas, la metía en Adidas, veía la oferta y ahí aplicaba porque por el camino hay un poco de astillazado. Y si encima coges la persona que ha publicado la oferta de trabajo, te vas a LinkedIn, la buscas, la encuentras, encima coges, te presentas y le mandas la carta, pues ya os digo que desde luego no se va a asustar para nada porque es como va el asunto, ¿vale? O sea, no tengáis miedo. El currículo mitad, os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Cuando acabemos esta slide y la carta de presentación, por ejemplo, pues hay 800 millones de cartas online, pero podéis hacer una personalizada o podéis hacer un mix de ellas como tener una idea porque a mí, por ejemplo, se me da fatal venderme, se me daba fatal venderme, ahora ya me he venido un poco arriba porque he llegado hasta aquí y estoy súper, como en power, pero se me daba fatal venderme, yo para mí era lo peor del mundo, era una novata, no tenía ni idea y bueno, vamos, yo me ponía unos coloretes por la mañana y yo estaba en el espejo y me volvía loca. Te hice una carta de presentación chula, muy basiquita, que si queréis también os puedo mandar alguna o lo que sea, pero tenéis muy voy online y para adelante. Aquí vamos, ¿tienes Instagram o Facebook? Cuidado, cuidado, porque cuando yo conseguí mi primer trabajo, de hecho, ayer por la noche, mi propia pareja le dije, no, es que a mí, yo no busqué trabajo, el último, en el que estoy trabajando ahora mismo, que llevo trabajando desde que terminé el bootcamp, es que ellos me encontraron a mí, ellos me mandaron a mí un mensaje, porque cuando te haces LinkedIn tú puedes poner que estás en búsqueda de empleo, entonces ellos son los que a mí me mandaron, me dijeron, oye, pues si estamos incorporando gente en mi empresa, ¿te molaría eso? Y yo diciendo, pues, espérate que voy ahora mismo. una vez que conseguí el curro y toda la parafernalia, conseguí una muy buena relación con la persona que me contrató, éramos colegas de trabajo muy guays, y recuerdo decir, ah, pues es que necesitamos a otros tres de T-Engineers, y yo, uh, pues yo conozco Furano, 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 ¿sabes lo que hicieron? Automáticamente, Google, 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 señores, claro, ¿qué te pasa? Pero si lo tienes público, yo vi fotos de Instagram en las que yo salía de fondo en esas fotos, y yo decía, madre mía, madre mía, ¿a quién he recomendado? Claro, tú esa persona la conoces, estás una maravillosísima persona, pero ellos no tienen ni idea, ellos están viendo a Perico de los Palos de la María, la de la fiesta tortilla, en unas condiciones, pues, ¿qué dices tú? Pues, vale, a ver, entonces, mi empresa es muy flexible, es muy tal, pero, pues no mola, no mola, hay que tener algo de, pues eso, una pantallita, y con mis colegas, por los que nos hemos llevado al final guay en el proyecto, pues somos amigos, pero yo siempre tengo una barrera de como 200 metros de quién soy en realidad y quién soy allí, o sea, no hay que mezclar una cosa con la otra, así que, cambias el nombre o ponerlo privado o lo que sea, porque lo hacen, a veces son las redes sociales, son públicas, se puede ver todo. Hacernos un perfil en LinkedIn, y si tienes un perfil en LinkedIn, pues cámbiate la foto, seguro, o casi seguro, y si te la has cambiado, pues cámbiate la otra vez, hasta que des miedo o parezcas, no sé, venida de cualquier otro sitio, ¿vale? Recomiendo como voy a haceros un curso de LinkedIn en YouTube, por ejemplo, es gratuito y os viene muy bien para saber cómo funciona, porque es muy potente, parece que no, pero es súper, 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 súper potente. Ya os digo, todas mis esfuerzos de trabajo, absolutamente, todas y cada una de ellas me han venido por LinkedIn, todas, 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 y los búsquedos que yo hice también. Ahora no decís si podéis seguir viendo mi pantalla o no, ¿vale? No, no quiero esto, quiero salir, gracias. ¿Podéis ver mi pantalla? ¿Podéis ver a un hombre en blanco y negro? ¿Claro? No. No podéis ver mi pantalla. Tendrías que dejar de compartir y volver a compartir porque has seleccionado esa, como pestaña. No te preocupes, esto lo hacemos en un momentito. Seguí sin... Vamos, no lo... ¡Ay! Vale, venga, dejamos de compartir. Ahora veis mi jepeto. Y ahora os comparto de nuevo. A ver. Compartir pantalla. Vamos a compartir esto. Bueno, os adelanto que todas las personas que salen en estas fotillos que voy a enseñar saben que están apareciendo y son mis compañeros de curro. ¿Vale? Así que... Vale, pues mirad, esta es una buena foto de perfil. Yo hace un... no os vienes a engañar, pero yo hace quizás dos años digo, pues esta foto es una mierda. Y parece, pues yo qué sé, pues parece un... Pues no sé, pues un... Un conde, un yo qué sé, un... Browser. Claro, claro, dices tú, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Y ahora vamos a ver a Kirstie que es una maravillosísima mujer. Y dices, bueno, pues vale, esto es algo así como entre medias que está guay. Está guay. Luego vamos a ver a Vini. Que bueno, pues... Pues no sabemos muy bien, ¿no? Al final, esto es muy fácil, chicos, esto como te ven, te tratan, desafortunadamente. Ahora iremos a ello. Aquí tenemos a Ryan. Pues a ver, como estás guapo, pues sale guapo. No deja de estar acompañado de uno, o sea, tú me estás diciendo que... Jopeta, parece una tontería, pero al final es que el tema de la tecnología funciona así. O sea, yo te voy a proponer un puesto de trabajo y súper serio y no le escapan ni de sacarte una foto. Decente. Pues parece una tontería, pero es que al final es como es. Esto no es un currículo. Aquí los currículos por ejemplo en Reino Unido van sin fotos sí o sí. Pero le intenta pedirle una foto. Ojo, Jopeta, pues no te pongas foto, no pongas esto, hombre. Ya no sabemos muy bien de qué va la historia. Anthony, mi colega, la madre del cordero, bueno, pues es un profesional como la capa un pino. Pero claro, te me pones aquí esperando el autobús con la guitarra al hombro, y dices, Karim, por favor. Claro, y luego ves esta foto y dices, ostras, guau. Y esto que lo diga yo está feo, lo os contaré un poco más, pero que lo diga yo está feo, parece como que alrea, este tío sí, este tío es poderoso, este tío es poderoso, esta tía, bueno, esta tía es seria, esta tía se cuida, esta tía tal. Luego tenemos a Jinter que es como, Jopeta, maja, está con toda la foto de fondo, ahí en plan, pues eso, pues esto para otro tipo de aplicaciones está muy chula. Y luego tenemos a Evelyn, me gusta su foto, sin más, fondo blanco, sonrío y ya está, suena morcito de persona, suena con, suena tipa que sabe cinco idiomas, impresionante, impresionante, es una máquina, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar la mía, me estáis viendo todos, ¿vale? Si soy capaz, y qué grande lo he hecho, qué bruta, a la, a ver si lo consigo, chicos, venga, una porra, a ver si lo consigo, no. Venga, que tú puedes. Creo que se me está rompiendo la conexión, porque voy a trazar incluso yo. Vale, aquí estoy yo. Voy a hacerlo grande, porque si le doy a clicar, chicos, se me va a poner la foto como que, pero básicamente es la foto que habéis visto de Víbora cuando habéis aceptado el, cuando habéis inscrito en el webinar. Pues yo tenía una foto de perfil que dejaba mucho que desear, creo que era también un selfie en una, en Edimburgo, con una noria de fondo, que ya era como, ay, qué guay, qué foto tan chula. me la puse en WhatsApp, me la puse en Instagram, pues esa foto, pues no. ¿Vale? Una foto seria, plana, que parezca, ¿sabéis cómo es el truco que me lo dijo y me lo dijo un CEO de una compañía que me quiso contratar? Tienes que aparentar en la foto que tienes clarísimo en la cabeza a dónde quieres llegar y yo dije, ¿cómo? Me dice, sí, sí, que tú te tienes que ver la foto con el puesto de trabajo que quieras tener y yo pensando, pues saldré la foto con un ordenador y me dijo, no, tú quieres tener un buen salario, quieres tener poder, quieres sentirte ahí, qué sé, cómo decirte, no sé la palabra en inglés, chicos, es sentirte al cargo, sentirte ahí, tal, sí, pues demuéstramelo, una foto así como, como digo yo, como se dice en mi tierra, una foto así como en cara de lagarta y dije, oye, pues ni tan mal, pues oye, pues me cambié la foto y automáticamente, pues, no voy a engañar, pero eran básicamente 10, 11 fuertes de trabajo al día, las que me venían, no las que yo mandaba, las que me venían y dio un golpe muy fuerte, fue un cambio brutal, decidme si podéis seguir viendo mi pantalla, con Moe, se está viendo ahora tu perfil de LinkedIn, sí, ok, pues vamos a dejar de compartir y comparto de nuevo, no me está dejando pausar y volver a compartir, vamos con Moe, super, esto ya lo hemos visto, pasamos a la siguiente, entrevistas, cuando vayamos a una entrevista de trabajo, no tenerles miedo, no sudar, no sonobro, no nos van a comer y contramarles a temor, de tú a tú es mejor, bueno, entro diciendo, vaya, qué pasa colega, pero no les demuestres que te piensas que eres peor que ellos o mejor que ellos, simplemente de tú a tú, mismo nivel, da igual, si tienes 5 grados, 8 PSD, tiene 800 millones de euros, da igual, somos los mismos del mismo sitio, manos, ya está, punto y pelota, porque yo me ponía de los nervios, yo sudaba como un cochino y me trababa, yo he hecho entrevistas, he hecho entrevistas porque me daba vergüenza recordarlo, sinceramente, porque era innecesario que me podía ponerme como me puse, vale, vamos a hacer una entrevista de trabajo y saber saber la empresa, métete en la empresa, hay veces que tienen, incluso la mía, tenía por ejemplo una parte que me gustó un montón y es que había ganado 5 premios de incorporación de la mujer al mundo tecnológico, vale, y una vez que estábamos dentro, pues sí que es verdad que interesían pues a pautas a seguir y demás, porque no sé, aparentemente pues estamos más perdidos, yo no, pero bueno, pero como que no sé, lo vendieron así, pero realmente desde dentro lo que era es que nos empujaban a tirar para arriba, no conformarnos a juntarnos como desarrolladores en este caso, sino como tirar para managers, project managers, etcétera. Entonces yo me di cuenta que la chica que nos fue a entrevistar porque cuando las empresas son así más bien seriotas, te he mandado un email de quien te va a entrevistar, era Kirsi, que es la chica que os he enseñado antes y cuando me empecé a leer y vi lo de la mujer dijo, ahí atago yo, esto me lo llevo yo, vi que se dedicaban a cinco cosas más, leía que se dedicaba porque yo la programación para la parte aeroespacial dije, Matrix, o sea, pan de molde, ni idea, me lo preparé todo, ¿sí? ok, perdón, me preparé una, vamos, me la estudié, me preparé la entrevista de trabajo, quedé con colegas para que me hiciesen preguntas un poco chungas, hice parte técnica también, muy sencillito, pues si aún no tenéis un poco de idea de Python, pues la diferencia entre listas y una lista y un diccionario y cosas del estilo, pero nada muy elaborado porque tú mandas un currículum como que eres un junior, vamos, que tienes menos de un año de experiencia, ellos lo han leído, ya saben que eres un junior, no te van a preguntar que les desarrolles, no lo sé, un programa en el momento de 15 hojas, a lo mejor te dicen que hagas una funcioncita, que, que, cosa muy sencillita, porque eres junior, lo de siempre, entender la programación que ellos te enseñan, que funciona así, que es real, que es real, que yo nunca me lo imaginaba, es real, te dan el nombre de quien te va, efectivamente, te dan el nombre de quien te entrevista, a Google, de cabeza, de bellón, ¿por qué? Porque a lo mejor son tan despistados como nosotros y resulta que tienen el Instagram abierto o Facebook abierto y resulta que yo veo que a Kirsi le gusta, pues yo qué sé, pues montar a caballo, oye pues, pues resulta que he tenido que la entrevista, pues ahora que tal, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atenderme y demás, que es tan bonito, se hace un día maravilloso como podéis montar a caballo, ¿verdad? Fantástico. O parece una gilipollida, te apagas tonterías, pues dan la distancia, parece que no, pero pues molan, porque ellos a lo mejor se lo esperan, de hecho saben que los buscas, ellos saben porque son profesionales como el golpe de un pino, pero el hecho de que alguien sin experiencia y demás, les den a boncositas que son un poquito de un nivelcito ya de fiat, esto se la ha currado, está interesada, pues dicen, ¿sabes no? Olvidar de, pues qué pedante, sí bueno, a mí me han llamado de todo, pues vamos a decir, pues qué pedante, pues qué engreído, y yo digo, sí, súper engreída, pero vamos, lo estoy pasando como la macarena, como os decía antes, como te ven, te tratan, te tratan, te tratan de cigres, te tratan, ay señor, te tratan, yo llevo tatuajes, muchos, muchísimos, llevo piercing, mogollón, pero mi trabajo se lleva, mi trabajo se lleva rentero, soy dieta science, mi trabajo para antemanolantri, tengo 30 años, no saben que tengo pareja, no saben dónde vivo, no saben qué hago, cuando se hago el trabajo, nada, nada, porque es tu vida privada, y aquí lo respetan, aquí no se mete, aparte, para qué dar un posible motivo de nada, ya está, punto, no hace falta, si llevas rastas y demás, yo estoy, como os digo, soy muy punky, muy punky, pero cuando llegas allí, yo hace años, podía ver a la persona que iba con la tarjeta, ¿cómo lleva una tarjeta al cuello? Una corbata al cuello, la americana y demás, y yo podría verlo como, bueno, rengreído, que no sé qué, pues no, pues yo he descubierto al final que es mentira, yo he descubierto que, que a lo mejor después de eso, pues yo se vio como un, ¿no? como un ex-step, como un, vale, pues vas de traje, pues tienes pasta, vas de traje, tienes un buen trabajo, tienes, pues yo he descubierto que no, yo he descubierto que, he hecho 15 años karate, yo he descubierto que es como karate, que cuando llegaba allí, a mi profesor le importaba tres pepinos, que yo hubiese vendido de cinco horas de gimnasia rítmica, de ocho horas del colegio, o de da igual, estábamos todos vestidos iguales, no sé si me explico, yo me he visto más aburrida, yo voy con vestidos negros todos los días, un vestido negro de tubo, y unos zapatos, normales, no dracones, se me partó el tobillo, que es el práctico, de nueve a viernes, tal cual, vestido negro, ya está, un cinturón de un codo, un cinturón de otro, vestido negro, un tatuaje tapado, no porque no quiero que se vean por lo que puedan pensar de mí, es que no quiero que sepan absolutamente nada de mí, así que, yo que soy muy punky, siempre he pensado, ah, pues si tienes tatuajes, si no te cogen por tatuajes, pues es que no me merecen, es que tal, es que tal, es que tal, es que probablemente a la persona que te va a contratar le sude tres pepinos y medio, que tengas un tatuaje en la frente y tengas, no sé, un cuerno en la espalda, es que le da lo mismo, el problema es que las personas que están detrás de los clientes, ¿sabes? son personas que han pagado millones y millones y billones de euros por un trabajo que tú vas a desarrollar y van a preguntar por ti y te van a ver, entonces a ellos les preocupa lo que va a pesar a los demás, ¿está mal? Bueno, pues ya cambiará la historia, pero por ahora hay que ir un poco, no como antes, pero, este pecer, ¿vale? Véndete, échale cara y si te cuesta hablar de ti porque no tienes autoestima o la tienes mogollón pero te cuesta horrores, dile a alguien que te haga tu carta de presentación, no falla, alguien que te quiera mucho, muchísimo, que no sea tu novio o novia o tu padre o tu madre, me da igual, pero alguien que te quiera muchísimo que te conozca aún más porque te va a decir cosas de ti que tú sabes pero que no te atreves a decir porque piensas que eso es muy random, como por ejemplo en Recuerdos Humanos se aprecia muchísimo la gente, las personas que hacemos artes marciales y dices tú, ¿por qué? ¿por qué viene alguien a atracarte y te mata y tú descendes a la empresa? No, no, es porque las artes marciales en mi caso he estado a un nivel mega alto, constancia, esfuerzo, perseverancia, duele, saben que eres cabezona, saben que vas para adelante, ¿no? Le gusta muchísimo la gente que hace arte, ya saben que tienes una manera de lidiar con el estrés, cosas por el estilo. Pues yo pensaba que era muy random pues lo incluí y me dijeron ah, pues es muy buena idea y demás. Yo no decía que soy muy resolutiva, yo no decía que era muy energética, yo no decía pues un montón de cosas. Hay que venderse, hay que venderse porque eres tu mejor producto. Punto, pero te imagínate que yo que sé que tu entrevistador o tu entrevistadora te está ofreciendo yo que sé una cita con la persona de tu huella favorita. Tienes a conseguirlo, o sea, no puedes andar con que sí, con que no, no, no. A por ello, a por ello y a por ello y eres la mejor persona del mundo mundial y el mejor trabajador del mundo mundial y no vas a fallar nunca en la vida porque eres estupendo, estupenda, maravillosa y maravillosa y bueno, o más. Porque, oye, que si luego al final te equivocas en mentira pues se lo descubren ellos. Como decía, creen en ti y véndete. Necesitan gente con energía, en este mundo es muy exigente y eso es verdad porque trabajas más que un tonto. No trabajas más de ocho horas, en mi caso yo no trabajo más de ocho horas al día, pero ojito las ocho horas. O sea, tienes que estar ahí, tienes que estar ahí, no te vale estar en los mundos de... No, tienes que estar ahí. Y la última frase, pues eso, tienes que saber qué programa, por supuesto, pero tienes que querer aprender porque este mundo cambia diariamente y vas a aprender nuevas tecnologías cada trimestre. Este es mi segundo, tercer proyecto. Sí, desde que estoy en Soprasteria, he pasado desde la GDPR, que es la ley de protección de datos, que básicamente lo que hacía era eliminar datos del año, no lo digo, catapunchinpun de la base de datos del Royal Bank of Scotland, que estaban obsoletos, ¿vale? Y trabajando con abogados, etcétera y demás, todo con Python. Y ahora estoy con lavado de dinero y antes de eso estaba en un proyecto en el que estuve haciendo un poquito de codo a codo de aeroespacial. Y dices tú, ah, pues es que, pues eso claro, ¿por qué sabes hacerlo? Ni Fry's, o sea, ni idea. En el primer proyecto que os he contado de GDPR, de la ley de protección de datos, yo estuve la primera en las dos semanas del proyecto pegada al ordenador como un mono mirando a la pantalla esperando a que algo ocurriese, porque yo no sabía ni qué hacer. Yo no sabía ni cómo encenderlo, ni cómo apagarlo, ni cómo ponerlo. No tenía ni puñetera idea, porque encima está encendiendo de una manera que yo nunca he encendido un ordenador. O sea, yo me estaba viendo esto que son, tío, para hacer churros. No tenía ni idea. Y claro, ahí ya el chip me hizo o preguntas o igual el periodo de prueba de seis meses, guapa, pues no lo superas. Y dije, ojo, si se pregunto, se van a pensar que soy tonta, que si pregunto, si piensan que no lo sé, que si pregunto, ya sabía lo que os contaba antes. No preguntas que eres tonta, no te equivocas que eres tonto, son mentiras, les mola un montón. Si preguntas, que estás interesado. Ahora, me dijeron, tú pregúntalo lo que quieras, Benito Martin, ese hombre está en el cielo ahora mismo. No se ha muerto, pero quiero decir. Y le pregunté absolutamente de todo, me enseñé de todo. Empecé por Python, era Inmortes, hacer SQL, he trabajado con Taradata, he trabajado con Hadoop, me han pagado el Google Cloud, el training de Google Cloud, que es una pasta. Me han pagado el certificado de AWS de Amazon. Y dices, tú puedes ver que es muy buena, es que es lo que tú quieras. Bueno, pues la forma de verlo de hacer una empresa es muy buena, que el dinero tiene, está muy bien. Pero desde dentro, sinceramente, necesito gente que sepa hacer AWS, necesito gente que sepa hacer Cloud, necesito gente que esté relacionada con Python, con Data Science. Si tú tengo a ti con Python y con Data Science, solamente tengo que darte dos trainers, encima te tengo ahí, para adelante. Pues mira, pues yo que lo hago, un baile de phrase, me voy a ir a la empresa dentro de dos años, que no me voy a ir. Pues sí. Me he ido con dos cursos que cuestan una pasta. Y te lo enseñan. ¿Vale? Ahora os dejo de ver la chapa a los 45 personas y empezamos con preguntas. ¿Os parece bien? A no ser que queráis que vuelva para atrás para algo, porque haya hablado ultra mega rápido, que lo hago. Pero de verdad que mi objetivo principal era... dejar tiempo para poder hablar con vosotros. Así que dejo de compartir y... Y a ver, y contadme. A ver, a ver, ahora yo me pongo la camarita también. Bueno, vamos a... Sí, va como una máquina, Evan, lo han visto. Va rápido, pero se la entiende. Yo lo paso el filtro, hay gente que dijo, ¿Puedes hablar un poco más despacito? Sí. Después lo pueden volver a ver al webinar, va a estar colgado de YouTube, pero... Y lo ponen en 0,75 por... Si habló conmigo. Es que de verdad que estaba completamente convencida de quiero tener tiempo para contestar, preguntas. Vale, genial. Bueno, voy a empezar a leer, vamos a hacerlo tipo formato radio, voy a ir leyendo las preguntas y vos me las vas respondiendo, dale. ¿Qué ha sido lo más complicado de tu carrera profesional y qué es lo que más te ha costado? ¿Encontrar trabajo, formarte o qué? Pregunta Carla. Lo más complicado de mi carrera profesional fue creerme que estaba haciendo una carrera profesional, porque como no estaba yendo a la universidad no lo tenía nada claro, entonces no confiaba en mí, entonces me costaba errores en cuanto al trabajo, pues claro, no aplicaba a ofertas de trabajo porque pensaba que no estaba preparada para ellas, ni era suficiente, ni estaba ready, entonces no lo hacía, entonces claro, si no aplicaba a ofertas de trabajo ¿cómo lo han con el trabajo? De nada de manera. Una vez que tuve la certeza de que ya, de que a ver, o encuentro trabajo, me vuelvo a España, porque yo ya estaba en el divulgo con lo puesto, dije, pues oye nena, igual te toca, pues eso es lo que os comentaba antes, me hice el perfil de LinkedIn y yo echaba, sin exageraros, 25, 30 currículos diariamente a empresas, 25, 30 diariamente a empresas, cartas de presentación y mensajitos LinkedIn de hola, que se lleva, que se, vamos, lo mejor de lo mejor de lo que hay en el mundo mundial y que me contraté, que se me ha mandado el currículo y que tengo la experiencia que estás buscando y que no pasa nada, el novia lo tiene, y la verdad es que eso fue lo complicado de mi cabecita. Genial. Una pregunta respecto a lo de las cartas de presentación que lo mencionaste en varias oportunidades, vos haces una carta de presentación personalizada para el tipo de oferta a la que estás aplicando, o sea, todas las cartas de presentación son una carta diferente que le mandas a cada empresa o tipo de puesto, ¿es así? En este caso, por ejemplo, sí. Hay muchísimas cartas genéricas, pero en mi caso yo creo que me tomó como una semana además darme cuenta de que igual debería estar haciendo algo diferente. Busqué perfiles, hay que darle vueltas al copo, voy a estar un poco loca, yo estoy un poco loca, pero dije, a ver, ¿cómo se perfibe el psicológico de un programador? Ojo, ojo, me me estoy metiendo, señores, me lo he fregado. Pues, gente con muchas ganas, con mucha curiosidad, con nervio, con perseverancia, con una tolerancia a la frustración enorme y demás, dije, vale, pues yo voy a decir que yo tengo todo eso, que realmente lo tengo, todos lo tenemos, todos lo tenemos, pero lo voy a poner un poco más light, ¿vale? Como no parecer una psicopota, que es lo que parezco, voy a relajarlo un poco, oye, y funciona, porque al final estás vendiendo, en la carta de presentación le estás diciendo exactamente lo que quieren escuchar, ellos no quieren, ah, pues yo me llamo Eva, me gusta mucho, yo qué sé, me gusta mucho la programación, yo estoy preparada, claro que te gusta la programación, te doy ris, si no, que estás haciendo, programando, criatura, pero sí, tiene que ser específica para cada puesto de trabajo. Genial, esa ya era mía, ahora voy a leer otra. Enhorabuena por la charla, muy inspiradora, por cierto, ah no, ya, no, esa la leemos después, otra, de acá de Ramón, quiero preguntar, él sabe programar en Java, actualmente está aprendiendo, algo de front, me recomiendas seguir o seguir con back, con algo de Python, por ejemplo, seguir en front o back, me refiero, ¿qué recomiendas? Si puedes con los dos, con los dos, porque es que al final, son tres veces más posibilidades que tienes en contra de un curro, porque al final acabas haciendo de todo, yo, ya os digo, empecé haciendo con el SQLF, que es que Dios mío, me perdone si siento trabajando uno con eso, pero yo me cortaba las venas con eso, empecé haciendo cosas en front, así muy ok, vale, chupi, y ahora cuando me he metido en, en este otro proyecto, cuando he visto la parte de back, he dicho, wala, wala, lo haya que he metido como mola, y al final acabo haciendo también cositas ahí dentro, así que, ¿qué te recomiendo? Pues al final, pues fíjate, yo te diría que más con el back, porque el back es muy chungo, y cuando trabajas con gente que es muy buena en el back, los que estamos en el front, nos da buena ola, yo te diría que sí, yo te diría que sí, back, a mí me mola mucho. Sí, genial, también hay una diferencia salarial, y hay muchos, entre los de back y front, y hay muchos menos perfiles de back, específicamente, como seniors back, hay muchos menos que front, no sé por qué, pero es así, yo lo veo todos los días. Enhorabuena por la charla, muy inspiradora, por cierto, eres mi ídola. Bueno, tenés una fan declarada. ¿Qué le darías a las personas que no tenemos mucha experiencia en el mundo de la programación, y que venimos de otro ámbito, como la biología, por ejemplo? Hola, biomédico, intento de biomédico. Yo que te recomiendo, que te acertes a programar, que te metas ahora mismo en Google, bueno, ahora no, escúchame, métete en Google, y pon, proyectos para, a ver, la cosa más básica del mundo, proyectos para Python Junior, o proyectos para personas que no han aprendido, que llevan poco tiempo en programación, proyectos sencillos, como, proyectos para, en Python sin experiencia, y que los hagas hasta que te sangre los ojos, y no lo hagas al método de desespérate y muere, que es el de, veo el vídeo y luego lo hago, no, con el vídeo, y lo vas haciendo al mismo tiempo, y lo paras, y lo haces, y lo paras, y lo haces, si tienes una duda, pues lo pasas, pasa Google, a ver qué narices ha dicho este hombre, que es, por ejemplo, pues no lo sé, un decorador en Python, ¿qué es un decorador? Pues te vas para atrás, lo buscas, ah, pues lo entiendo, y sigues, y cuando hayas terminado el proyecto, lo empiezas otra vez, y cuando hayas terminado, otra y otra y otra y otra, hasta que ya no veas ni el vídeo, y lo haces automáticamente, porque te va a ayudar para el siguiente. Genial. Pavel dice, ¿crees que es buena la idea de complementar Big Data con un bootcamp de full stack, o con uno de ciberseguridad? El full stack, ¿en qué sería? Porque, Pavel, si nos querés comentar de web, estás hablando, porque, coméntanos si querés, porque me da un poquito de duda. ¿Te puedo dar así un pequeño matrimonio? Sí, en web. Yo soy Python, yo soy una desarrolladora, una empresa, yo soy una desarrolladora, no sé ni lo que soy, pero soy algo de Python, y al final, cabe Big Data, porque mi empresa trabaja con Big Data, pero creo que al final, todas las empresas hacen Big Data, al final, todos manejan una cantidad de datos, mega brutal. Con página, si lo quisieras hacer, porque quieres hacerlo, pues con un full stack, pues sí. Claro, un full stack web, sí, se complementa. A ver, ¿qué más? Javier Roche, ¿tenías un nivel muy alto en inglés, antes de Edimburgo? No, estuve en el año 2000, 10, 6, 5, 4, de 2014, estuve 6 meses viviendo en Inglaterra, con una familia de ingleses, en las cuales, la niña me enseñó a hablar inglés, y yo me fui a España con un inglés muy básico, y cuando volví, estaba tan posesa de ganas de encontrar un curro de saber inglés, que lo que hice fue irme a todos los meetups, es una aplicación que la recomiendo a todos, que había en Edimburgo, y hacerme amigas o de gente que me odiaba, solamente para hablar inglés. Así que te garantizo que no. También hay gente que no es odiable en los meetups, así que también es una buena opción. No hace falta que odiemos a la gente de los meetups, pero, bien. ¿Qué más? En esta profesión hay mucho lenguaje técnico, te defendías bien desde el principio, ¿qué haces cuando no consigues que te entiendan, o tienes que hacer al contrario, cuando no consigues hacerte entender? ¿Lo asumen? ¿Te pasan las tareas por escrito? Por ejemplo. Pues, ¿cómo te digo? Al principio del año pasado, sí que estabas bastante pillada con el tema inglés, porque claro, hablar inglés no quiere decir que sepa hablar inglés, comercial, business, ingeniería. Entonces, yo me quedaba loca, pero con todo mi morro, como saben que soy española, yo era, ¿qué es eso? Tal cual. Porque, a ver, si es que ya me han contratado, ya sabían lo que había. Yo no me entiendo en el currículum, ya sabían lo que había. Entonces, pues yo qué sé, pues cuando vayas con los stakeholders, y un stakeholder, digo, ¿qué es eso, tío? Yo parece un Pokémon. Os lo juro por Dios que, digo, tiene nombre de Pokémon. Y, oye, pues no, 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 no. Yo preguntaba absolutamente todo, de cuando había alguna barrera, lo que sea, el hombre, ojalá muy tranquilamente, me lo explicaba de otra manera, y a ver, creo que nunca se dio el caso, de que después de esa explicación, no me tal. Pero siempre además, conviene, incluso compañeros, mis personas con veces, conviene que si te han hablado muy rápido, lo que sea, y luego se les va un poco la olla, oye, mándame por ejemplo lo que me has pedido, ya sin ninguna duda, y Google traduce muy bien. Vale, genial. Bueno, eso era de Javier, muchas gracias. Belén, cuando empezaste a programar, ¿te sentías perdidas, o se te dio bien desde el principio? Acabo de empezar el curso, y a veces siento que por mucho que me interese, mi cabeza no está preparada. Nada, te vas a sentir constantemente así, durante, para siempre. Yo me pongo a programar, sí, sí, tal cual. Sí, pero no te preocupes, es un aprendizaje, pasa que nos han enseñado muy malamente, no sé si has conseguido estar toda la charla, pero nos han enseñado en España muy malamente, aquí tienes que saber hacer las cosas desde el principio, tal cual, y punto, y si no eres tonto, nada, nada, eso es mentira, tú dale, dale caña, dale caña porque es que no te queda otra, y lo vas a conseguir, te va a costar, y ahora algún día que cierres el portátil, y tengas que hacer cosas, y te va a dar rabia, y vas a estar en el sofá, enfurruñada, porque tal, no te preocupes, tómate una Coca-Cola, púntate una en paseo, vuelve y lo haces, o pide ayuda, si a pedir ayuda está muy bien, o cógete con una colega, y hacéis el estudio al mismo tiempo, también funciona muy bien, pero sí, no te preocupes, me sentí perdidísima, y a día de hoy me siento perdidísima, por eso continúo intentando mejorar. Bueno, también es un motor, querer mejorar, ¿crees que ayudaría a poner en LinkedIn un enlace, a una página de GitHub, una página web que has creado, quizá, o no aportaría ningún provecho? Sí, y no, si tienes cosas que mostrar, sí, si tienes alguna locura que has hecho, que no se ve guay, y no confías mucho en ella, no lo hagas, porque eso sí es cierto, si tú haces algo, lo desarrollas por ti mismo, y tú mismo no sientes que está del todo guay, compáralo con más gente, porque puedes tener un poco de miedo, y la página es maravillosa, o a lo mejor te conviene darle una vuelta, y pensarlo mejor, porque puedes tener un perfil maravilloso, y ese día no lo tenías atinado, por ejemplo. Vale, genial. Voy a aportar una cosita respecto a eso que acaban de decir, respecto a lo que vengo leyendo, de lo que dicen en Recursos Humanos, de la Bolsa de Talento de Keep Coding, que no tan solo, o sea, la experiencia formal no tiene que ver con que vos hayas estado en una empresa, específicamente, sino, por ejemplo, tienes muchos trabajos prácticos hechos, dentro de la formación de Keep Coding, y eso quizá no en el Bootcamp Cero, que es el que ha cursado Eva, pero, por ejemplo, el Bootcamp Web, el Bootcamp de Big Data, todos esos sí sirven como experiencia profesional, a la hora de mostrar para tu primer trabajo, incluso, bueno, el GitHub se recomienda, en general, compartirlo, y nada más, eso quería decir. ¿Qué más? ¿Cambiaste de país de residencia en LinkedIn a Escocia, para que te contactaran, o te contactaron teniendo España como país de residencia? No, es que yo estaba en Escocia, cuando, cuando me creé el perfil de LinkedIn. Vale. Genial, o sea, ya estaba cambiada de residencia. Ramón, pregunta, ¿cómo, tengo un puesto fijo desde hace muchos años, fuera del mundo IT, en estos tiempos de pandemia, recomiendas un cambio de carrera, o no es un buen momento para cambios? A ver, yo considero que tienes que cambiar de carrera profesional, si tú quieres cambiar de carrera profesional, si tienes un puesto de trabajo que te gusta, te mola, te apasiona, pues, pues, no veo por qué cambiarte de profesión, pero si tú te lo estás planteando, pues, indaga un poquito, a ver si te gusta, y si lo consideras, pues, te salto en un añito, una cosa así. Sí, tirar currículum no le hace mal a nadie, si te llaman un día, y te proponen un trabajo, ahí sí, yo no te recomendaría, hoy en día, dejar un trabajo fijo para buscar, no, buscar mientras estás trabajando, y la oportunidad de aprovecharla. Claro, además que aunque el mundo de la programación se está poniendo súper trendy, y es muy guay, y demás, no nos tenemos que volver locos, y no nos trato más a mal, que no voy a contratar ni mucho menos, que ya me ha pasado alguna vez, no nos tenemos que volver locos, y decir, es que ahora si no eres programador, no eres cool, cuidado con eso, muchachos, ¿vale? Que dentro del mundo de la programación, hay un montón de pasos chuli. Genial. Arturo, ¿cómo ves el panorama de Flutter, o las tecnologías súper plataformas? Arturo, por Dios, ¿qué es un Flutter? Enología en multipataforma, ahí lo veo, que es que es... Bueno, sigo a la siguiente, Flutter es algo de mobile, si no estoy yo acá. Katherine Cárdenas, ¿cuándo consideras que es mejor momento para comenzar a buscar empleo al ser autodidacta? ¿Cuánto tiempo de práctica previa recomiendas? Pues te diría que seis meses, full time, like, ocho horas diarias de estudio a saco, pero, ojo, ponte a buscar esfuerzo de trabajo desde el momento en que te empieces para ver qué piden, y ya pues puedes ir muchísimo más al punto, justo. Genial. ¿Qué es lo mínimo que se necesita para buscar empleo? Pregunta Arturo. En mi caso, por ejemplo, yo diría que Python, porque me estimas que Python es el lenguaje que es muy versátil y es muy fácil de aprender, pero es que tiene un futuro brutal, entonces yo diría que por lo menos tengas una soltura maja en Python, una buena soltura. No te digo, no volvernos locos de saber hacer un sistema operativo con Python, pero sí hacerte un bootcamp en el cual salgas sabiendo hacer bastantes cositas o después de hacer ya programitas un poco más complicaditos y demás. Pero si ya llevas, por ejemplo, tres meses haciendo Python y demás, pues creo que empecéis a empezar a buscar empleo desde ya, porque muchas veces te van a llamar para falta de trabajo, te esperan un perfil, luego ahora resulta que das otro y ellos les he puesto. Eso es una cosa que debéis hacer siempre, preguntarles siempre, oye, no que te lo he hecho, evidentemente, porque no es una actuación, pero oye, ¿qué me recomendarías meterme en algo más? Porque ahora mismo estoy pensando en inventar alguna cosa, ¿no? Estoy pensando en meterme en Big Data o lo que sea y ellos se pueden decir, oye, pues que se pasa en Big Data y ciertas cosas que tú vas, pues mira. ¿Cuánto tiempo y con qué medios has estado formándote para ser Data Scientist únicamente con cursos de Udacity? A mí me suena muy tocho desde el desconocimiento. Pues la verdad es que no, pues como ahora mismo es un empleo que casi ni se conoce, se conoce mucho el nombre, que hay un montón de YouTube, se habla, estoy en Data Science, son súper cool y demás, pero el problema es que no hay mucha gente suelta en Data Science, es que ese es el gran movidón que estamos teniendo, que hay muchos Data Science que es que la realidad no es esa. Entonces, he programado en Python y yo he pensado que se había programado en Python, y he llegado a hacer proyecto y he dicho, no tengo ni puñetera idea porque es un nivelazo brutal y un uso del lenguaje que yo no había visto ni imaginado en mi vida. Entonces, yo empecé en el año 2018, me hice el curso en el que me quise cortar las venas de Udacity en Inteligencia Artificial, en el cual aprendí básicamente muchas funciones de Python e entendí que era la Inteligencia Artificial. Después, otro suicidio padre, hice Deep Learning, que creo que el primero fueron, es el Deep Learning, creo que fueron seis mesacos, aprendí también muchísimo Python, muchísimas funciones, pero yo no conseguía entender cómo funcionaba Python, no sé, yo sabía cómo decirte eso y escribirlo, pero yo no sabía por qué hacía las cosas que yo le pedía, no tenía ni idea. Y después, a mí me pareció, es un tío, ahora todo junto es maravilloso. Hice, por mi cuenta, tres cursos de Python en Udemy, que me costaron cada uno, esos fueron 15 pavos, y tuve muchas alturas y entendí de qué iba el programa, y después hice, una vez que terminé el Bootcamp, que fue en abril del 2019, sí, sí, 19, mayo 2019, hice, dos meses, super, hiper heavy, de lunes a domingo, de 12 horas diarias de Data Science en la página web de Data Camp, y ahora lo he utilizado un poco, porque te voy a hacer muchísimo Panda sin Ampire, pero reconozco que el uso que hacen de lo que yo estudié en estas plataformas es un 5%, el resto, es todas cosas nuevas que he aprendido, porque es completamente diferente, entonces, again, te lo enseñan, porque lo que estudias no es la realidad pura y dura, porque cada, cada banco en este caso, por ejemplo, lo implementa de una manera, entonces cada banco va a ser diferente, pero tienes que tener una buena base. Una preguntita acá bastante larga, la voy a leer completa y después vas respondiendo. ¿Qué recomendarías una vez conseguido y financiado el Bootcamp? ¿En realidad es posible conseguir los conocimientos en el Bootcamp en un tiempo tan comprimido y con tanta información? Gracias, de antemano y por otro lado. Bueno, hasta ahí, le respondemos y después seguimos. Sí, venga, va, porque ya me está probando ahí. A ver, en realidad es posible conseguir los conocimientos en el Bootcamp, pero tienes que aplicarle más horas todavía. Porque esto no es como en el cole, termino el cole y la aplico luego media hora en casa con los deberes y chimpún, no, no. ¿Cuántas horas se buscan por la noche? Que no me quiero equivocar. ¿Tres horas? Ocho y media, doce y media, cuatro, ¿no? Creo que sí, es que no me acuerdo. ¿Cuatro horas? Pues era, sí. Sí. Sí, eran cuatro horas y yo terminaba a las doce y media, a mi me acuerdo precisamente porque estaba trabajando full time, eran cuatro horas a las doce y media de la noche, yo me pegaba luego hasta las dos, yo me levantaba a las seis de la mañana, estudiaba hasta las ocho, me iba a trabajar hasta las cinco de la tarde y de cinco a ocho estudiaba otra vez y los fines de semana, sábado y domingo, doce horas. Porque es comprimido, tienes que hacerlo y cuando hay que acabar, pues lo siguiente busca el trabajo y hay que estar ready. Pero sí, sí queda tiempo, pasa que tienes que, tienes que darle caña. Vale. ¿Qué más? Que la mayoría de ofertas requieren un FP grado superior con la formación del boot canómicamente... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio te piden un mínimo de FP superado superior? Pero si esta gente, a ver, no sé de qué estudiar, pero hace dos años yo estuve mirando el FP de grado superior, o sea, perdón, aclárame, ¿un FP de grado superior relacionado con la tecnología o con la programación o un grado superior, rollo, que tengas un grado superior como el que tiene una aspiradora? Contéstame y te digo, porfa. ¿Qué recomendarías no hablar o no mencionar en la entrevista de trabajo? Lo que no te pregunten. Perfecto. Carla, si aprendemos programación pero nunca hemos trabajado en una empresa como tal, ¿qué podemos hacer para que no descarten nuestro currículum por falta de experiencia? A ver, espérate un momento, si aprendemos programación pero nunca hemos trabajado en una empresa como tal, ¿qué podemos hacer para que no descarten nuestro currículum por falta de experiencia? Pues decirles y venderte como que eres la mejor del mundo mundial y que estás estudiando unas cosas que son muy chulas. O sea, haz de cuenta que si han dicho que necesitan un junior, ya de antemano saben que la persona que va a aplicar para esa oferta de trabajo siendo junior la experiencia mucha no tiene. Y lo mejor de todo es que, ¿cómo decirte? La programación, tú ahora mismo puedes estar programando videojuegos para una página web, no sé si eso tiene mucho sentido, ¿no se me entiende? Y al final puedes acabar en una consultora. Estoy en una consultora trabajando ahora pero os puedo garantizar que de aquí a 10 años no vas a estar trabajando en una consultora. Si Dios quiere trabajar en un laboratorio haciendo deep learning para la detección de cáncer, que es para lo que me estoy formando, que es lo que me mola. ¿Me va a echar para atrás que no tenga experiencia en un laboratorio? Pues oye, pues tú verás si quieres echar para atrás a una persona con 10 años de experiencia, yo no daría. Pero básicamente es eso, no lo van a echar para atrás, pero tienes que ser mejor que el candidato anterior. Y si él tiene experiencia y tiene el master, pues tienes que ser mejor en algo. Sí o sí. Te tienes que vender mejor y convencerle de que eres la master crack. Y de verdad que funciona, que a lo mejor estáis pensando que soy una arrogante y una pesada. Os lo juro, que os funciona. Que somos el producto estrella, todos nosotros, de verdad. que yo ya no soy una genio. Yo recomendaría otra cosa, Carla, también. Si no tienes experiencia en empresa, no sé si estás cursando algún bootcamp o algo así, todo lo que es la experiencia de ser un alumno online, te sirve mucho a la hora de metodologías de trabajo, cursar en remoto, la educación en remoto, etcétera, eso te sirve mucho. Y además, en el caso de que no seas alumno, podrías meterte en comunidades, hay muchas comunidades de mujeres en el mundo de las STEM, en el mundo de las TIC, podés colaborar con algunas comunidades de mujeres o de no mujeres, simplemente en algún tema que te interese, hay un montón de eventos que necesitan colaboradores, voluntarios, y es una buena forma de hacer networking, que es algo que hemos perdido un poco ahora con la pandemia, con gente del sector, que te puede ayudar mucho a decir, bueno, yo conozco a tal persona que trabaja en tal empresa, simplemente porque estás colaborando con un evento de tecnología o de programación. A ver, bueno, terminamos, son las 8 y 5, así que, si quieren cualquier cosa, Eva, si quieres dejar el enlace de tu LinkedIn, así la gente que está... Podéis buscar por la barra entera, os lo dejo en el chat. Una cosita súper rápida que les decía Huawei, que me ha dicho que les piden un grado superior en AWO, que es Digital Audio Workstation, me parece una burrada que os pidan un FP en esa cosa, pero eso es una... Tranquilízate, es que me enfado. Eso es muy típico en España, de verdad, que os pidan pues eso, 5 años de experiencia y que tengáis un grado superior en aplicaciones web. En serio, si es por ejemplo para hacer un Data Science y me estás pidiendo que sepas de aplicaciones web, yo no sé de aplicaciones web y no voy a aprender a hacer aplicaciones web, no me da la gana de aplicaciones web. Así que, me parece un atropello, sinceramente, no tiene ningún sentido. Ninguno. Genial, bueno, ¿cómo podemos acceder a la grabación de la conferencia? Perfecto, vamos ahora, Eva va leyendo todos los agradecimientos del nuevo club de fans que se acaba de formar de Eva Rentero, que la pueden buscar por LinkedIn, y yo me despido hoy hasta mañana, mañana vamos a estar colgando esta grabación del webinar en YouTube, vamos a dejarla colgada en nuestro canal de YouTube para que lo puedan buscar ahí, Keep Coding, siempre que hacemos un webinar al día siguiente se lo sube ahí, y también vamos a mandarles un mail con algunos enlaces de interés, tanto de Acelera, que mañana va a ser el último día para apuntarse, como del Bootcamp Cero, algunos otros bootcamps también para personas que tengan un poquito más de conocimiento, y nada más, muchísimas gracias. Nada chicos, tenéis buenas noches, y a por ello. Vamos, muchas gracias. Adiós, chau, chau. Chau. Y ya está.